¡Bravo, bravo! Cómo de estacionamiento con la mejor seguridad. Teléfono 0412-060-4963. Cumplimos con las medidas de bioseguridad. ¿Qué esperas? Aquí encontrarás todo. Boulevard Las Lomas. Nota Eclesial en Radio Natividad. Nota Eclesial con el padre Joan Pacheco. Nota Eclesial. Nota Eclesial con la mañana para compartir buenas nuevas de lunes a viernes de 10 y hasta el mediodía en la emisora católica del Tánchila. Nuestra línea el 0414-7001533. Acá nos preguntan sobre la liturgia. Bendiciones para todos, padre. ¿Qué significa la liturgia? ¿Qué es la liturgia? Vamos a revisar el catecismo de la iglesia católica que siempre nos ayuda a todos a comprender las realidades de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Nos sirve, aunque sea, mirar la introducción sobre el tema de la liturgia en la segunda parte del catecismo. Para quienes quieran seguir también pueden buscar allí en los numerales 1066 en adelante. El 1069, también para que podamos revisarlo, ustedes pueden seguirlo también si tienen el catecismo de la iglesia católica a la mano. La palabra liturgia significa originalmente obra o quehacer público. Bien entendemos cuando escuchamos liturgia, de una vez lo referimos a la celebración de los sacramentos, los actos que se realizan allí. Y a veces nos encerramos también en los simples detalles que son importantes de la liturgia, donde van los sirios, donde va el ambón, que es muy importante también. Pero el catecismo nos enseña que hay una amplitud en lo que es la liturgia, esta obra y quehacer público. Es decir que desde ya entendemos que nos ayuda además de encontrarnos con Dios en la celebración del culto divino, también permite tener un encuentro con la otra persona. Por ello entendemos que todo acto litúrgico que se realice va en favor del pueblo de Dios, de la transmisión del evangelio, de una enseñanza divina, de todo el ejercicio de la liturgia en una celebración, no es para ofrecer un puesto a ni el sacerdote, ni a la persona que ejerce la liturgia en cualquier servicio, en cualquier ministerio puede ser, sino para ofrecer en ese servicio la presencia del pueblo de Dios. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Entonces, pues allí debemos preguntarnos en nuestra participación en la liturgia, cómo nosotros hacemos parte de esa obra y qué importancia le estamos dando cuando participamos de él, por ejemplo, de la celebración de la Santa Misa, el comportamiento que tenemos durante la celebración, cuando debemos estar de pie, cuando debemos sentarnos, cuando debemos arrodillarnos, cuando debemos vivir profundamente la oración en silencio, cuando debemos guardar el silencio completo, cuando debemos estar completamente en atención para tener esa participación de la obra de Dios a través de la liturgia. No es simplemente un acto que se realiza para adornar la celebración, sino que es la participación de la obra de Dios. Esto tal vez nos debe motivar para que cuando participemos en la misa o en cualquiera de los sacramentos, entendamos que nuestra participación en esa celebración nos hace parte de la obra de Dios. Por la liturgia Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en la iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. La recordamos en cada parte de la liturgia, en cada vivencia de la liturgia. Luego, en el numeral 1070, sobre el significado de la palabra liturgia, que no se lo han preguntado a través del 0414-700-1533, nos dice la palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto, muy importante amigos de Radio Natividad, de nota eclesial, no se queda encerrada en la celebración del culto, que es parte de ello, la liturgia, sino que también es el anuncio del evangelio. Liturgia también es el anuncio del evangelio. Claro, dentro de la ceremonia, de la participación litúrgica, hay un momento muy especial para mostrar el evangelio, para proclamar el evangelio, para meditar el evangelio. Pero en la vivencia de todo cristiano, el vivir el evangelio también es parte de esta liturgia a la que estamos invitados. También liturgia, dice el catecismo en el 1070, es la caridad en acto. Como fruto de la liturgia, de lo que vivimos en la ceremonia, luego también nuestros actos de caridad forman parte de esa celebración litúrgica. En todas estas circunstancias se trata del servicio de Dios y a los hombres. No nos quedamos encerrados simplemente en la ceremonia, en la celebración, en el aspecto ornamental, que no es liturgia. De hecho, en la posición de los lugares importantes durante la ceremonia, sino en la relación con Dios, por lo que vivimos en la liturgia, que nos hace parte de la obra de Dios, y en la relación también con el prójimo, porque nos permite, a través del ejercicio de la caridad, de la vida de la caridad, vivir la liturgia plenamente. Qué rica es la liturgia, entenderla y vivirla. Tal vez hemos pasado tanto tiempo participando de una ceremonia, de la celebración de la Santa Misa, y no entendemos la vivencia dentro de esa liturgia. Encuentro con Dios y encuentro también con el prójimo. En la celebración litúrgica, la iglesia es servidora e imagen de su Señor, el único liturgo del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, el culto, anuncio y servicio de la caridad, como fruto de esa vivencia de la liturgia. Luego el catecismo nos habla de la liturgia como fuente de vida, de vida cristiana, y debemos encontrar allí esa fuente preciosa. Liturgia obra de Cristo es también una acción de la iglesia, realiza y manifiesta a la iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres, subrayando esa importancia de la relación entre Dios y su pueblo, pero en el pueblo la relación entre los hermanos, entre el prójimo, los prójimos, haciendo realidad lo que manifiesta esa liturgia. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad, implica una participación consciente, activa y fructífera. Y esto pues nos debe servir para concluir la idea de lo que es la liturgia, esa acción consciente, activa y fructífera de nuestra vida cristiana que nos ayuda a encontrarnos con Dios y también con el prójimo. Cuando hacemos parte de la ceremonia, de la celebración, vivimos la liturgia como parte de la obra de Dios. Gracias por estar con nosotros en Nota Eclesial, en Radio Natividad. Escuchemos música, ya venimos. A ustedes también, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Pueden dejar allí los comentarios. Si tienen alguna pregunta, las contestamos allí abajo. Gracias. Gracias.